Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo. Espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo soy la que pongo las reglas. No es que tenga que ser a mi manera, pero siempre tengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte a un lado y disfruta la vista. Estoy esperando a Andrea García. Quiero sentarme con ella frente a frente para hablar sobre nuestras desavenencias. ¿Cuándo en la vida tú has visto que yo me voy por la esquina? Yo me voy de lado, yo ando por ahí diciendo mentiras. Yo no me voy de frente. Ay, sí, sí, por favor, deja de decir que tú vas por la vida por delante. Eso suena como una telenovela donde tú eres la peor actriz. Yo cometí un error grave, gravísimo. Yo no tenía que haberte contado lo que Sandra me dijo. ¿Sabes por qué te lo conté? Porque confié en ti. Porque estaba un poco en shock con lo que había escuchado, porque lo acababa de escuchar. Y porque me sentí con la confianza contigo para platicártelo de una manera extremadamente confidencial. Uno aprende. Ya sé que no te puedo contar nada más. Si esta estúpida sigue con ese nivel de sarcasmos, no me voy a aguantar. Voy a seguir contando hasta 10. Además, ¿de dónde tú sacaste que yo hable mal de ti? Eso sí, sí. Es lo que me cae recontragordo de ti, chica. Que tienes como el... Yo no sé si se te olvida o de pronto cuando te encabronas editas las cosas. Qué lástima. Tan bonita la vida y tan c***a tu actitud. Eso nadie me lo contó. Yo estaba sentada en el desayuno y tú y yo estamos teniendo una conversación normal de amigas que se encabronan y de tu boca salió un comentario. Con toda la mala leche del mundo, que eso se lo puedo permitir a alguien que no me conoce, a un enemigo, a un hijo de c***a, a quien sea. Pero donde se supone que hay un cariño y donde se supone que hay una relación, tú los dijiste, mamá, yo lo escuché. Me dijiste, ah, los reporteros tenían razón. Oye, qué risa con Lucy, no manche. Oye, amiga, ¿pero qué pasó? Nada, nada. ¿No has comprado nada? ¿Qué onda? ¿Vienes pelona? Amiga, pues, ¿qué voy a andar queriendo comprar después de la espelucada que me di con todo lo que compré en Aspen? En eso nada más me trajo desgracias y problemas y tragedias. ¿Cómo crees que las compras te van a traer desgracias? No manches. Bueno, esta Victoria dice cada cosa. Mira que decir que las compras traen desgracias. La verdad yo no lo creo. Por eso yo compro y compro y a mí no me pasa nada. Pues entonces dime tú qué. ¿Qué pasó? Pues por eso todo el pedo con Robert, que se fue, está perdido, no sé nada. Hay cosas muy sospechosas ahí. Amiga, ¿cómo crees que se va a enojar una persona porque te vas de shopping y gastas dinero y, o sea, no es suficiente para que una persona se vaya menos Robert que tanto te quiere? Ah, pues entonces explícame dónde está el problema. Ahí hay algo muy raro y la verdad no estoy de un morgue a andar comprando porque eso está muy sospechoso. Pero se me hace un poco, no sé, algo, algo hay, amigo. Mira que ese hombre se fue una o no te quiere dos porque tiene otra. Pero mira, por lo pronto yo sí voy a comprar, a disfrutar porque mi marido anda de viaje y a mí no cualquier vieja me lo va a venir a ganar. A ver, a ver, entonces vamos a comprarte unos zapatos. Algo, algo padre. No, 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 tengo ganas de algo pero bien bonito. ¿Tú te viste lo alterada que tú estabas? No importa, chica. Pero además, lo que te dije a los reporteros tenías razón, te lo dije a ti. ¿Por eso? En tu cara. Claro. No había ni testigos. ¿Sabes qué, Andrea? Aquí la que empezó todo fue Lucy. Quiero que lo sepas. Y tampoco lo hizo con mala intención. Porque ahora que yo conozco a Lucy, que hablo más con ella, que he salido con ella, que he compartido con ella, yo he aprendido a quererla. Aunque yo he tenido muchísimos problemas con Lucy, creo que nos faltaba conocernos. Y siento que es la persona correcta para confiarle cosas que solo mujeres profundas como nosotras sabemos. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonito, c***! Y tenemos mil cosas en común. Más de una. ¿Me entiendes? Oye, por cierto. Mira, yo creo que debemos hacer... Una tregua. Me parece muy bien. ¿Te parece? Mira. ¿Pacto? Give me five. Vamos a demostrar que hemos aprendido en la vida. Y que la madurez nos ha servido de algo. Óyeme, somos dos mujeres. Hello. La verdad, yo prefiero hacer las paces para quitarme la mala vibra, la mala energía de arriba. Pero no te creas, Sisi, que ya yo sé quién en realidad tú eres. Va a haber un evento. Y las estoy invitando a todas. Y es de Oscar de la Olla, que es mi amigo. Entonces, me gustaría que vinieras. Ok. Ahora, va a venir Sandra, ¿eh? Quiero que lo sepas. Ok. Ok. Y mira, paz. De verdad. O sea, todo perdonado. Yo espero que tú me perdones a mí también. No me queda nada en el tintero. Vale. Oye, Atena, desde que nos dimos cuenta de que Tita está enferma, ¿te acuerdas que tuvimos una plática? Sí. Tú y Alexia y yo, en mi recámara. Y nos decían que nos dimos cuenta de lo que está pasando, ¿ok? ¿Qué piensa tu cabecita cuando piensas en lo que está pasando tu abuelita? No me queda nada en el tintero. ¿Qué piensa tu cabecita cuando piensas en lo que está pasando tu abuelita? ¿Qué piensa tu cabecita cuando piensas en lo que está pasando tu abuelita? Yo sé que tú tienes una conexión muy grande con ella y ella se hace fuerte por ti porque ella tiene miedo de que tú te deprimas. Tú has sido la que siempre la ha mimado, la que la ha consentido. Te prometes una cosa, que siempre que te sientas triste, si no quieres platicármelo a mí, porque a veces uno no tiene ganas de platicar las cosas, tú lo vas a escribir. Mira, vas a agarrar una libreta y todo lo que tengas en tu cabeza lo vas a escribir. A Atena le cuesta mucho aceptar la enfermedad de mi madre. Es muy duro para ella como lo es para mí y sé que ella está sufriendo mucho. Y después tú lo vas a leer para entender tus sentimientos. Y ahora quiero que te metas por internet y quiero que busques un centro que estudies a qué lugar. Ah, ¿ya encontraste uno? Sí. Ah, Family Therapy. Uy. Quiero que tú lo estudies para ver si es algo que podamos hacer nosotras tres, ¿sí? Sí. Para poder ayudar a ti está mejor. ¿Estacionaste muy lejos? Sí, un poquito. ¿Estás dependiente nada más en el celular, porfa, no? ¿Vendimos? Gracias. ¿Vas? ¿Somos? Sí. Vengo a encontrarme con Victoria. Ojalá me entienda. Tengo la cabeza llena de ideas y de pensamientos y atormentada. Yo también estoy cansada de tanto darle vuelta a... Somos como, como, como animales. Yo en ninguna etapa de mi vida había vivido algo así. Y la verdad estoy frustrada porque el objetivo era bueno y terminó siendo malo. Vamos a arreglar todas esas dudas que han estado rondando mi cabeza. Yo fui tranquila, fui sintiéndome bien de que por lo menos contigo tengo esa sensación de que las cosas son como son. Y de verdad me costó, te soy honesta, me costó porque había demasiada, demasiada tensión. Una, no la creí y dos, me molestó la forma de cómo se manejó una vez más la información. Eso fue lo que me daban ganas de... Pero dije, no, yo no la voy a hacer. Yo di mi palabra y la voy a cumplir. Ahora sí logré que vomitara todo lo que traía adentro hasta el semblante le cambió. Vámonos a lo que sigue. Yo quiero decirte algo que yo sé que tú quieres saber y quieres saberlo por mí. Yo entrené a Sandra. What the fuck? Me parece tan bajo, mezquino, una falta de respeto de lo que me acabo de enterar. Yo entrené a Sandra, claro, la preparé, claro. Le enseñé cómo pegar, cómo enfrentar el cuerpo, cómo... Pero yo no le dije a quién hacer, solo esa decisión es de ella. Era de ella. Eso cambia todo porque la información que me llegó a mí fue que había sido con la mala intención. A ti te creo, porque yo sé que tú eres una mujer como... Ojalá me creas porque... Que no quieras andar quedando bien con la gente. Ojalá me creas y quiero decirte algo. Ojalá me creas porque si tú no me crees, de todas formas el tiempo te lo va a demostrar por el camino. Ay, ñorca, espero que para la próxima tengas más cuidado de a quién le pasas ese tipo de conocimientos. La gente loca no sabe manejar la ira. Estoy muy enojada con ella, pero más enojada todavía con Cici. Porque llamar a Sandra para decirle todo lo que pasó en aquella mesa, todo lo que se habló, que además el motivo principal de la plática en aquella mesa fue encontrar una solución de ayuda hacia Sandra. No hablar mal de ella y para encontrar una solución de ayuda hacia una persona que consideramos que está mal, hay que poner sobre la mesa cuáles son los errores, los salones de Aquiles, la m**** que ha hecho. Así si de verdad le está haciendo falta que alguien la ponga en su lugar. Basta de meter veneno, Ciciñosa, basta. Te agradezco de verdad que conmigo te abras, que muestres a la verdadera nidoca. Que aunque yo haya tenido ese momento de duda, tu mirada y en ese momento tu actitud me haya hecho detenerme. Y no volverme loca yo también, porque todas somos humano. Somos humano. Y nos tocan fibras y teclas que pueden causar desastres, pero de verdad te agradezco. ¿Te acuerdas que en la conversación pasada te tomé la mano? ¿Me dejas tomártela ahorita para decirte esto? ¿Quieres que te entrene? ¿Quieres que te entrene? A ti también. Salud. ¿Cómo estás? ¿Ya te gustó Los Ángeles a ti? Bastante, bastante. Vengo a ver a mi amigo Leonel contenta y feliz de la vida. Yo lo quiero mucho. ¿Cómo te va todo? ¿A mí? Maravillosamente bien, pero mejor cuéntame tú. ¿Has averiguado algo? ¿Supiste algo? En Miami estuve averiguando. Ajá. Tú me dijiste que estabas interesada en buscar a tu papá, en buscar a tu papá. Bueno, he buscado, tengo dos o tres agencias que se dedican a eso. ¿De detectives? Sí. Sí. Sobre todo se especializan en cubanos que han llegado de Cuba a Miami. Ay, de repente están vueltos locos porque hay una cantidad de cubanos que han llegado de Cuba a Miami. Esto es solo para indagar. Es para satisfacer una curiosidad que tengo yo aquí adentro y no quiero involucrar a nadie más. No quiero que nadie se entere. Ni mi madre, ni mi padre. Entonces, yo me voy a juntar con ellos con la empresa Miami, me voy a juntar con otras agencias, me voy a reunir con ellos para hablar un poquito más de los detalles, cómo funciona, cuánto cuesta y yo te dejo saber. Perfecto. Pues mira, yo me desocupo de esto porque además es un tema que me duele un poquito y prefiero, si tú me lo haces, te lo agradeceré infinitamente. Te te doy, te doy. Si me echas la mano, ¿no? Estoy muy agradecida con Leonel. Se ha portado como lo que es, un gran amigo para mí. Y me siento feliz de contar con personas como él en mi vida. Va a ser una cosa importante esto. Mira, va a ser como que en actuación se llama un turning point, un cambio de vida. Porque haz de cuenta que me voy a encontrar con la persona que me hizo. O sea, 50% mío es de esta persona que no conozco prácticamente. Entonces, claro que va a ser importante. Yo quiero un trago, un tequila, por favor. Un trago. Vale, vamos con un trago. Un trago. Mi bella y hermosa, ¿cómo estás? Sí, chiquita. Yo sé que Cici y Andrea hicieron tregua, pero aún hay cosas que yo tengo que hablar cara a cara. Primero quiero pedirte una disculpa. Yo leí un reportaje sobre ti que no lo creí al momento porque en sí no estaba investigándote. No era forma de que yo te estaba investigando quién es Andrea, para nada. Fue algo que yo leí. No quiero que Andrea piense que soy una chismosa y que yo inventé lo de su locura. Por eso quiero aclarar las cosas y no tener problemas con ella. Y la disculpa es esa, que en ese momento, aparte de que ya me habían dicho ellas que no, que es pura mentira, sí pensé que eso pudiera haber sido cierto, lo que yo leí. La verdad, Lucio, te lo voy a decir con toda la humildad del mundo, hija. Te recibo la disculpa, ¿me entiendes? Porque bueno, finalmente así pasa en la vida. Tú sabes cuál es mi filosofía. Yo le doy la misma importancia a la persona que la persona me da a mí. Así nadie sale. Pero bueno, voy a cambiar de tema un poquito. Hace unos días hablé con Maye y me dio tremendo gusto porque dice, Maye, oye, fíjate que tengo la inquietud, esto, en este momento me nace del corazón hacer algo para ayudar a la gente, esto. Cuando me pidió como un poquito de orientación, yo le dije algo que yo hago con mi hija, llevarla a los orfanatorios, llevarla con los viejitos. O sea, no es nada más ya hice la donación porque eso no sirve. Me dijo, I'm in. O sea, me late cañón, esto y yo también quisiera hacerlo con mis hijos. Y pues ya yo emocionada, mana, pues ¿por qué no lo hacemos con tus hijas también? No, sabes que a mí me encantaría. De hecho, yo lo hice con mis hijas. El primer martes de cada mes vamos a un centro donde es para puras familias que lo perdieron todo. ¿De verdad? Entonces, nosotras cocinamos. Nos tienen cocina ahí y nosotras ponemos toda la comida de ese martes. Claro. Les servimos a toda la gente. Igual me encantaría llevarlas para que veas qué cosa tan bonita. ¡Yes! Y esto, ya me emocioné. Me encanta la idea de involucrar a Lucy en las obras de caridad, en ayudar a los demás. Y es hora de que hagamos algo positivo porque hasta ahorita lo único que hemos hecho ha sido chisme y pleitos. Le voy a hablar a Mayeli, güey. Ya para que esto nos pongamos un poquito más de acuerdo porque esto es en caliente. Hay que hacerlo. A ver, a ver. ¡Hola! ¡Nenita! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué haces? También. Pues aquí. Oye, ya me llevé aquí con Lucy y ya nos pegamos una emocionada, güey. Ya estamos cambiando el mundo y todo, güey. Le platiqué de lo que nosotros platicamos, esto y lo otro. Y Lucy tiene una idea increíble para todos los chavos. O sea, sus hijas, la niña tuya, el rey, Carlotica, pero ya ellos. O sea, como un proyecto que nace de ellos, ¿me entiendes? Donde ellos ya son responsables. ¡Está increíble! ¿Sí? ¡Para ayudar un tío de gente, mi Mayeli! Así es. ¡Eso! Dale, mi amor. Bueno, te dejo, que veo que estás un poco ocupada. Te mando besos. Cuídate, besos. Bye, mi amor. Bye. Bye. Pues ya estás pintado para atrás. Comprarle desde los pies hasta la cabeza. Y vestirlo completo. Porque si tú lo ves como a ti te gusta, más ganas que más. ¡Claro! ¡Tan bello como el helado! ¡Ándale! Vine a dar una vuelta con mi amiga Nurka y Victoria. Así de paso, romper la dieta y comernos un buen helado. Me dice mi novio, ay, mamita, es que el otro día me fui a mi entrenamiento de box y le cuento. Y me dice, mamita, pero no me voy a dar a mí unos marazos. Y digo, ay, no, ¿cómo crees? Si se porta bien, ¿no? No, ni aunque se porte mal. Yo creo que si él se portara así, que me hiciera algo que me duela, yo en vez de agredirlo, lloro y me mando a correr. A la gente que quieres, jamás tu intención va a ser lastimarla. A la gente que quieres, no. ¿Tú por qué tomaste clases? Una, porque los cuerpos de las mujeres que hacen eso, ¿a poco no se ponen bien buenas? Bueno, amiga, si el ejercicio es tan bueno, pues ponte a hacerlo, porque te veo flaca como una lombriz. Pero cuando nos bajamos, ¿no metiste las manos? Ya me di cuenta que porque todo lo tiene dedicado para el sexo, es una sucia. Claro, porque ella no me la iba a cuchiflanchar, entonces, ¿para qué la hago de pedo aquí si aquí no va a haber acción? No, ¿para qué? Ya yo superé a mi maestro, pero mi alumna, pero mi alumna todavía no me supera, todavía no me supera. De la alumna mejor no hablamos. Oye, pero es que he reado un monstruo. Exacto. Ay, yo me asusté, dije, no hombre, si en un ratito aprendió tanto quiero ver en un año. ¿Cuál, oye? ¿Cuál? Que la alumna aprendió. ¿Cuál, cuál? Que yo fui la que entrené. ¡A Sandra, carajo! ¡A Sandra, güey! ¡Avíspate, hermana! ¿Cuál? Yo fui la que entrené. Yo, pero nada que ver con Victoria. O sea, es parte de nuestra amistad que un día yo la vi medio pendeja, así que no metía las manos, que no sabía cómo fajarse. Vamos, como hablando aquí entre nos. Entonces, al final, el rumor era verdad. ¿Tú entrenaste a Sandra? Sí, yo le enseñé. ¿Para que se pegaran ellas? ¿Para que se defendiera, pues? No, yo entrené a Sandra. ¿Para que ella usa o no? Lo que ella aprende es responsabilidad de ella, porque yo entreno todos los días y no es responsabilidad de mi maestro en que yo uso. ¿A quién va y le pone un ***? Exacto, mi enseñanza. Entonces, ¿quiere decir que también la entrenaste para que me dijera toda la bola de pendejadas que me dijo? ¿Por dónde lo vinculas? Pues la mente pendeja de Sandra, que siempre anda pidiendo ayuda. Y mi pregunta es si ella te pidió ayuda, ¿para qué? Y mi respuesta ha sido repetitiva, igual que tu pregunta. Yo le hago a ella o la apoyo a ella en cosas aportativas y positivas. En ***, no. Yo estoy segura que tú la ayudaste, porque este imbécil no piensa por sí sola. Esto no me gusta para nada. Pero el punto es que toma decisiones erróneas al punto de que ahorita estamos distanciadas. Ya. ¿Me entiendes, mi amor? Hay una cosa en la que todas estamos de acuerdo, que Sandra es bien pendeja, güey. Es tonta porque además... Es muy pendeja, güey. No, no es tonta. Bueno, trato de suavizar, güey, porque yo la quiero a mi manera. Como tú quieres a Victoria, y algún día a mí me cayó bien gorda. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Sí, mira lo que encontré. Quiero hacer el sección francés en mi escuela. ¿Te quieres cambiar de sección? Ajá. Para mí, yo feliz que mis hijas impongan retos. Pero es muy importante explicarles las consecuencias para que así asuman sus responsabilidades. Yo lo único que quiero es que no te desesperes. Si vas a hacer el cambio, tienes que estar muy consciente de que va a ser mucho trabajo para que llegues al nivel de los otros niños. Estoy consciente. Vas a tener que tener una tutora todos los días. Ya sé. Leer mucho. Si yo pudiera hacer francés level 4 este año, y de last year, yo pienso que sí lo puedo hacer. Ok. Ok. Yo siempre voy a apoyar a Athena porque conocimiento es poder, y así su futuro va a ser brillante. Dime en francés, mamá, yo te amo mucho. Bueno, a ti te gusta mucho hablar malas palabras. En francés no las vas a decir, ¿ok? Porque te corren. Yurka, ¿qué sorpresa? Tanto mensaje, 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 mensaje que me has mandado y que no te he contestado. Aquí estoy, para que me digas en mi cara todo lo que me quieras decir. ¿Te ofrezco algo de tomar? ¿Quieres un té, un café? No quiero nada, Sandra. Sentate, por favor. Estoy en tu casa, no quiero sentarme, estoy en tu, como dijiste la vez pasada, cuando ya me corriste una vez. Estoy en tu imperio, en tu templo, en tu espacio. Por lo tanto, voy a hablarte con tus normas. Sabes perfectamente que mi intención para llevarlas a todas de vacaciones, Sandra, fue únicamente alejarlas del brete, del chisme, de los enojos. Fue lo último que conseguí. ¿Y sabes por qué fue todo? Porque por tu coraje y tu forma manipulable. ¿Manipulable? Manipulable, de ser y de comportarte. ¿Vos no te das cuenta que por más que vos se te ocurra poner un manto de amistad falsa, por más que sea Aspen, Dubai o la p*** parió, este grupo no se va a juntar así como vos. ¿Se te ocurre? Ay, la varita mágica. Nurka Marcos va a venir y va a hacer que todas estas víboras juntas estemos felices en paz. ¡Pero por favor! Siempre con la manía de querer hacer las paces. ¿Para qué? ¿Para después volver a pelearse? ¡Qué quilombo! Yo me sentí traicionada por mi hermana. Yo me sentí traicionada por mi amiga. Por la persona que es todo para mí. Porque vos estás sola, Carlos Ángeles. Yo estoy sola. Para mí, mi hijo te dice tía. ¿Entendés? Ese es tu punto de vista, Sandra. Yo no vine a discutir nada de eso. Y ni vine a hablar de los problemas que ya pasaron. Si quieres entender, cállate para que escuches. Tú puedes decir lo que a ti te dé la gana. Nada más que carga tú con el precio y la responsabilidad de lo que detonas. No embarres de tus errores a los demás. Porque por culpa de la c*** y de los comentarios y de lo que dijiste, se rompió y se fue a la c*** un viaje en el que tú pudiste haber estado. Yo nunca quise... Entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Que tú dijiste que yo te entrené para que te madrearas. Yo te entrené. La decisión de elegir a quien madrearte era tuya. Esta Sandra ya me está sacando... El bicho, el alien. Yo te entrené con mucho gusto para que supieras meter las manos. ¿Y te agradezco? Eso está de masa ahorita. Aprende a escuchar. El que no escucha, no aprende. ¿Por qué no me dejan explicarte? Es que me estás repitiendo la misma m*** que conozco. ¡Ey, la m***, la m*** son al b***, güey! Cuando menos ten la conciencia, ya salgo bueno. Los que descoj***, compónlos, güey. ¡Ay, mira qué lindo! Está so cute. Sí, mira este. Ese está muy sexy, Maye. Dale, vamos a entrar. Entramos a ver qué tal está. ¡Qué bonita tienda! ¡Mira! A mí me encanta andar de compras. Y como ya soy medio californiana, me gusta todo lo del retro y del vintage. ¡Oh, mira aquí todo esto! Cosas raras de... Oye, ¿ibas ir a la pelea? ¿Por fin? Ay, no sé. No sé, estaba pensando porque... Igual y... Casi indecisa. Ya ve, ya sabes quién va a estar. A Sandra yo no la quiero ver ni en pintura. Menos que esté cerca a un ring de box, porque capaz que yo voy a salir dando el show. La ondita de la pelea es esto, área VIP, man. Entonces sí es como... Oye, imagínate, esa mujer, o sea... No se controló ni en un restaurante de comedia mexicana. Sí es cierto, sí es cierto. De este hilo, pues yo tampoco. Y lo imagínate ir... O sea, ni ella ni yo, imagínate en un ring de box ahí enfrente. Van a salir en... ¡En todos los periódicos! En el f***. Con gatas como ella yo no ando. Así que mejor enciérrenla en un manicomio, porque yo no la quiero ver ni en pintura. Oh, mira qué bonita esta vitrinita. Oye, esta vitrina, Lucy se la lleva, pero cargando toda. ¿En serio? Sí. Mira todo lo que tiene, mira, mira. No manches, ¿qué es eso? ¿Vibradores, güey? Sí, son estimuladores, son... Mira ese. ¿Qué cosa tan rara, güey? Para mí es una muela. Ese es para un lado y para otro. Ok. Con Andrea, aunque digan que es medio loquita, me divierto mucho y me encanta andar con ella. ¿No lo entiendes? No lo entiendo, güey, te juro. Ok, este está... Este queda en un lado y el otro en el otro. Oh, I got it. Ok. Ok, ¿verdad? Ya, hasta ahora entendí. Ok. Y a Lucy le encantaría esto. Ay, Mayeli, no te conocía esos secretitos. Ni que supieras tanto de esos juguetitos. Pues sí, pues hay que llevarle el regalito, ¿no? Sí, ese de los dos. Ese, ese que está original, ¿no? Imagínate. Hola. Hola. Mi nombre es Victoria del Rosal. Tengo una cita con el doctor Casabian. Déjeme chequear. Bienvenida. Gracias. Le tengo mucha confianza a mi doctor y en esta ocasión tengo una consulta muy especial. Pareces bien nerviosa. ¿Qué le molesta? Yo tuve unos quistes que me tuvieron que remover. Ya que revisaron, gracias a Dios, no tenía células cancerosas. Me he estado checando y como ya pasé por eso, tengo miedo. No voy a hacer que otra vez haya... Entonces, tienes biopsias antes que fue benigno, no fue... Fue benigno. No fue nada. Entonces, quiero examinarte por qué no cambias su vestida y regresamos. Ok. Ok. Ok, entonces, ¿me pongo esa cosita? Sí. Ok. Siento que tengo una boobie más dura que la otra. Y las locas de mis amigas me lo han dicho también. Ay, mejor me reviso, no vaya a ser. Sí. ¿Lista? Ya. Permítame abrirle la bata para que el doctor la examine. ¿Se siente algo? ¿Se siente algo? Es que esto de repente me duele. La siento muy dura, muy dura, muy dura. Ya. No siento nada, pero hacemos el estudio ahora. ¿Ahora mismo? Sí, sí, sí. Ok. Ok, so, let's do an ultrasound of both breasts to rule out mass. Ojalá que todo esté bien. Porque lo último que me falta es ahora tener un problema en las boobies. ¿Lista? Ya. Entonces, cuando salgan los análisis, el doctor te va a hablar. Ok. Me encanta llegar aquí con Lucy. Vamos a pasarla súper bien. La gente se ve feliz. ¡Guau! Ay, mírala, ahí está. Ahí está. ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estás? Adiós. 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 ¡Qué gusto que estés aquí! ¡Gracias, mamita, por la invitación! ¡Sí! ¡Qué emoción! Jamás ya había venido algo así. Hay una emoción increíble, señora. Dejan que suba la emoción y ya van a verlo. ¿En serio? Sí, increíble. Me encanta. Me encanta. ¡Qué linda energía! ¡Cuánta adrenalina! La gente está súper emocionada. Pero me encanta. Y el lugar donde hicieron la pelea está increíble. Espectacular, ¿no? Sí, es una arquitectura bella. ¿Sabes que Oscar patrocina a gente? ¡Oh, hola! ¡Pero por Dios! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás, mi niña de oro? ¿Cómo estás verte? Mi niña de oro. Pero mucho tiempo. ¡Mucho tiempo! ¡Como 50 años o así! ¡No sé cómo gastar eso! ¡Eso es correcto! ¡Mira! ¡Y tú eres más joven! ¡Gracias, tú también! ¡Muchas gracias! ¡Te ves guapísima! ¡Felicidades! ¡Está increíble acá, ¿no? La pelea. Increíble, la verdad. Las peleas están... ¡Fantásticas! ¡Sí! Mira, te presento a mi amiga. Mira, ella es Andrea García. ¡Hola, mucho gusto! Estoy encantada, ¿eh? Un placer. Y ella es Lucy Manzurga. Estoy muy emocionada de estar aquí, de ver a Oscar de la Olla, cerquita de mí. A mí me das un abrazo. Por favor. Por favor. Se moría por conocerte, Lucy. Es tu fan número uno. Gracias, gracias. Un placer. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Tenemos unas peleas emocionantes, pero buenas, mucha acción. Va a pelear mi primo. ¿Sí? Que... Diego de la Olla. Claro, ahora está patrocinando chicos, ¿no? No, no lo entreno. Lo promuevo, pero... Entrenar no. Pero tiene la sangre, tiene el coraje, tiene las ganas. Yo creo que va a llegar muy lejos. Sí, pero es importante. Ayuda, oye, con tu guía, olvídate. Yo te traigo mejor que nunca a ti. Está, míralo. Ajá, gracias. Aprovecha, Lucelva, agárralo. Esto no será todos los días. Aprovecha, aprovecha. Se puede, se puede. Está mejor que a nunca. Encantada, encantadísima. Mi amigo, te pasaste cuántas atenciones. Gracias por todo, de verdad. Vámonos pues para abajo. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué tal, papá? Está igual. Pero mireste qué lindo, qué sencillo, que esa es la gente bonita de la Kamehaya. Muy humilde, muy centrada, muy sencillo. Se presta, ¿no? Se presta a la gente. No sé la gente lo que lo hace. Claro, mi vida. La gente grande es así, es humilde y es sencilla. Es humilde. Qué linda sí sí, la verdad. Sí, te pasa. Y se conocen desde hace años. Parece que sí. Desde hace 15 años se conocen. Parece que sí, mi amor. Sí, sí, sí. No, ¿quién no conoce a Sisi, no? Yo me junto con Sisi por donde quiera porque con ella voy a agarrar fama. Ya. ¿Verdad? ¡Lucy! Hola, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chuma, gusto de verte. Yo también. ¿Me estás ignorando y me estás dando la espalda, perra? Pues al final te lo agradezco porque así no tengo que ver tu cara de c***, Sandrita. ¿Ya viste a Sisi? Sí, la vi recién que bajaba con Oscar. Lo saludé a Oscar y todo. Ah, sí, sí lo viste. Lo conozco, sí, lo conozco de hace tiempo. Se dicen buenas noches, ¿no? Se dicen buenas noches cuando son buenas noches, pero cuando la compañía no es tan buena, mejor no se dice nada. Oye, este movimiento está lindo, ¿eh? ¿Qué nadie te enseñó a convivir, hija? Independientemente de que no nos caigamos bien, ¿por qué no tienes un poquito de educación? ¿Cómo te paras aquí a darme la espalda, me? ¿Saben qué? Es que aquí no es el momento, ¿sí? Aquí no es el momento. Aquí no es el momento. Educación. ¿Vos me decís a mí, educación? Cuando vos estás peleada con Sisi y te apareces acá como vividora queriendo aprovechar de toda la ocasión que una amiga generosa como Sisi te puede dar? ¿Saben qué? Repente llega Sisi y Oscar, nos vamos a ver muy mal. Estás desequilibrada de la cabeza. Nos vamos a ver. No, la esquizofrénica sos vos. No, mamita. No, si sabías. La que toma medicina sos vos. La que sale en la prensa como esquizofrénica. Estás desequilibrada, conflictiva. Eres una grosera, eres una revista cabrona. Sandra, no me molesta tu presencia. Lo que me molesta es tu existencia. Lo que es una conflictiva, que no tienes educación. Acá la única conflictiva, tarada, retardada mental, mala madre, sos vos. ¿Qué no sabes de el civismo, pendeja? Ya, escucha una cosa. ¿Querés que te digo una cosa? Acá en realidad eres una usurera, porque sos, 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 sos. ¡No! Mija que llegue esta estúpida a darme la espalda y a soltarme sarcasmos. Aquí no, por Dios. Aquí no se peleen. Por favor, se lo explico. A la disposición. Andrea, esto está lleno de prensa ahí abajo. Tienes toda la razón, mi vida. Una disculpa, Cici. Quiero aprender de lo que he aprendido de este tipo de gente. Yo me voy, mamita. Quédense a disfrutar. Andrea, con Dios. Con la escoria de Argentina. Con Dios, Andrea. Ay, perdón. Con el desestabilismo y la mala educación Ya, cálmate, por favor, vete tranquila, ya, vete tranquila, ya. Bye, mamita, bye. ¿Qué pasó ahora? Me está diciendo acá esta mujer que soy una mierda, que nosotros es una azulera porque se peleó con Posen Aspen y ahora se quieren con el chavos. No es el lugar para pelearnos, está lleno de prensa, eso ahí abajo, por favor, silencio, ¿sí? No hagamos un escándalo. Vámonos ya, vámonos ya de aquí, ¿leto? Dale, vámonos. Vámonos abajo. A ver, tú, déjame seguirlo. Pero, señoras, ustedes no van a parar hasta que me hagan pasar una vergüenza. Es que yo no lo puedo creer. Ay, por favor. Por favor, escúchame, yo no le dije nada, a la mina no le dije nada, ¿entendés? Ese fue el problema. Tú entraste, me saludaste, la ignoraste y eso fue a propósito. Te lo agradezco, no te lo agradezco. Miren, la pelea, yo no peleé. Yo no peleé, yo no peleé. Pero tampoco te quedabas callada. ¿Qué quieres que me quede callada después de todas las acusaciones de ella? O sea, ahora estamos dos en contra mía. Gracias, gracias, gracias por ser tan buenas amigas. Gracias, gracias. Gracias por darle la matraca. Echa, loco. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.